Deberíamos hacer dos lecturas del partido de hoy. Primero, ante todo, que nos enfrentamos a un gran rival, el Racing de Ferrol. Mucho mérito de cómo planteó el partido. El primer tiempo no tuvimos la posición de pelota, la perdimos muy fácil, muy impacientes, muy verticales. Y nosotros, generalmente, si hay algo que realmente trabajamos bien, es la posición y mover al equipo rival para un lado o para otro. No lo hicimos. Buscábamos mucho llegar a la portería muy rápido y muchas veces, bueno, el llegar tan rápido eres impreciso. Un primer tiempo creo que el Racing de Ferrol controló muy bien. En el segundo tiempo nosotros mejoramos mucho, cambiamos un poco algunos futbolistas de sitio y tuvimos más control, más paciencia. Empezamos a llegar, pero bueno, no tuvimos la fluidez que tenemos en partidos anteriores. También es mérito del rival, que tiene muy buenos futbolistas y juega bien. Y que nosotros, bueno, hoy por hoy, con la puntuación que tenemos, el sumar no es malo. Seguimos invitos, seguimos sumando puntos y ya pensando en el próximo partido. Gracias.